Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso ¿Qué más da si me miente yo? Le creo Con los ojos cerrados iré a ver Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo convivo en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados iré a ver Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo convivo en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Muchos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega cuando estoy con él No me fijo que no tiene dinero Dicen que él es malo y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa El mundo da puertas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dices te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso Que más así me miente Yo le creo Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Le voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados